También hay partidos importantes el viernes. Sí, porque van a estar Boca y River. Primero será Arsenal-Unión de Santa Fe, el partido de las 5 y 10 de la tarde. 19-20, Boca ante la Nopa, cuando Tello será el árbitro. 21-30, Banfield ante River y Fernando Rapalín. Sebas Rur. Hola Sevita, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahora mejor, escuchándote. ¿Qué contás? Muy bien. Maneja todo Rur, ¿eh? Muy bien. Quiero decir que vamos a hablar de todos los temas, pero voy a agregar algo para la agenda para el hincha de River. A ver. Voy a agregar algo para la agenda para el hincha de River. ¿Esto sale en la tapa mañana? No, no es en la tapa, paradiso. Yo creo que es una información fuerte. Fuerte, que le llegamos con calma, con calma. Con calma. Bueno, tampoco es algo que, bueno, se puede, ahora sí, se puede salir a la calle, pero el famoso paró el tránsito, ¿no? ¿Qué rubro? No lo bajes, no lo bajes. ¿De qué rubro estamos hablando? Rublo futbolístico. Para tirar la baja, estamos nosotros para tirar la baja. Rublo termo, porque se mantiene su modo termo, ¿viste? El modo termo es el modo barra. Lo que pasa es que dejamos de usar el modo barra porque suena ya una cosa agresiva. Antes el barra era el muy fanático. Entonces, ahora, modo termo. Guardia Alta, lo podríamos llamar ese modo. Ay, cómo le gustó. Hay un olor a minuta. Hay un olor a minuta, Seba, con la Guardia Alta. Para que vean las redes sociales y tal. No, a ver. No hay nada, no busque, pues no hay nada. Está todo en Club Continental. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le fueron los jugadores de River seleccionados? Lo primero que quiero decir es que, bueno, ustedes lo usarán perfecto. Le seleccionaron a Armani Montiel, 180 minutos. Sí. Armani, que para mí dentro es, ¿cómo dice Mariano? El Messi del arco. El Messi del arco. Es el Messi del arco también, pero que no suene mal lo que voy a decir. No clarés. Es el Messi de la fortuna en el arco también. Porque cuando él tiene alguna dudita, porque para mí tuvo dos dudas. El centro de Yotun y el otro. Él, la fortuna juega para él. Y es clave que la fortuna juega para el marquero. La fortuna, sí, tiene, está acompañado por la fortuna. Porque él le tira en un centro, mete un puñetazo mal metido. Que le pega en la espalda a un jugador peruano. Que podía haber salido para su arco, y hoy estaríamos diciendo que se la mandó y lo que fuese, y sale para otro lado. Y después, inmediatamente, se queda muy metido dentro de su arco. En un centro medio cruzado, claro. Pero no era ni frontal, ni del costado. Y el delantero se chocó con otro y la cayó fuera. Santa María, en central, sí, lo ha habilitado también. Entonces, el Messi del arco también, viste, lo tiene de su lado. O sea, ayer no era Armani, era Duvanes, ¿no? No, 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 en la que le achica a Cueva, le achicó bien. Cueva se le tiró encima, casi que era penal, hubiese sido una locura. Después no atajó, la verdad que no le patiaron el arco. Bueno, pero Franco es el mejor. Franco es el mejor. Ah, sí, el mejor en todos los rubros. El mejor en todo. Calculo que gana finales. Yo me decís, voy a jugar a finales, lo lleva Armani de punta a punta, a donde sea. Sí, sí. Repasamos, Montiel, 180 minutos. Pablo Díaz, 180. Me dicen que no estuvo bien. En el mano a mano no estuvo bien, en Venezuela no, no estuvo... Le están bajando el siopre a Pablo, me parece. Muy bien, Pablito. Yo voy a decir algo de Pablo Díaz, ¿eh? ¿Ese es el título? No. Yo quiero decir algo de Pablo Díaz. Yo pondría el viernes a Rojas, una fichita que sea titular, porque no jugó ayer en Paraguay contra Bolivia. Felipe Peña, Biafore, ¿no? ¿No va a debutar en River, un central zurdo? Este puede llegar hasta... Pero yo, el título es otro, Agustín, pero espera un segundo. Tancio, tancio. A ver, a ver, a ver, el hijo Rojas para Paraguay. No, bueno, pero como he oído a Paraíso, jugamos a la radio. Sí, bueno. A Roma va a jugar el viernes, luego tiene que jugar Rojas. No sabe jugar a la radio, Seba. Exactamente, Leo. Yo quiero decir rápidamente que Rojas tiene chance, porque ayer no jugó, de jugar el viernes. No juega el viernes. Si no juega, ¿hace cuánto que no juega? Juega con Argentina, los 90. ¿Cuánto Argentina jugó? Pero en River. No importa, hace 4, antes de la pandemia. Juega a jugar y dijo a 90 minutos, no me interesa, yo lo quiero ver mi hijo. Pero yo digo que puede jugar el viernes, porque uno de los títulos del VIEC, y ya frase que voy a acuñar yo, que miro el reloj, una de las frases es, ojo con Rojas en Curitiba. Ojo con Rojas en Curitiba. A Pablo me parece que le están... Sí, o mete 5. O mete 5. O mete 5. No, no creo. Pero sé que tiene que ir a la noticia, Seguro. Sí. Maneja todo. Y al campo también, y a las efemérides, digamos todo. Tiene todo, yo voy a volver. Pero le voy a hablar de Borré, están las alarmas encendidas por los estudios que se hizo, por eso está parada la lista de concentrados. Pero la noticia es otra, después de la noticia le cuento. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo después de la noticia? Sabés que sabés jugar bien a la radio, Seba. ¿Cómo sabés? Porque todos estaban esperando que lo digas ahora, y dejás el suspenso. Lo sé muy bien. ¿Para el título? Le pregunto esto. ¿Es un parlo italiano? Después vengo. Yo parlo italiano. Perfecto. ¿Parlás italiano? ¿Qué vas a parlar italiano? Te cuesta. Con suerte castellano. ¿Qué vas a parlar italiano? Bueno, Seba, entonces. Entonces, ¿le ves vida al Paraguayo Rojas en el equipo? Sí, le veo vida para el viernes, y le veo vida, veremos, que será una linda novela de aquel martes en Curitiba, en la arena de Baillada, para ver si está el Paraguayo él o estará Paulo Díaz. O sea, vos ya sembrás la duda. Cuando empezó la... Cuidado. Sí, te van a llamar siempre. Cuando se reinició la temporada, el titular pasó a ser... Bueno, en realidad no, cuando se reinició. Cuando se fue Martínez IV, Pablo Díaz. Sí. Y ahora vos dejas un espacio a la duda, a la incertidumbre, si es Díaz o Rojas. Exactamente. Yo dejo la duda, me estoy recibiendo información. Sí. Más cerquita el micrófono. Sí, pero estoy ahora... Yo no te quiero contradecir, porque acá el de la información sos vos. Uy, no lo hagas. Pero porque yo me voy a tomar de lo que dijo el entrenador, Gallardo. ¿Qué dijo? Marcelo. Marcelo. Habló, pero no fue cuando terminó el partido con Gobi Cruz, sino el partido con Central, si no me equivoco. Le preguntaron por Pablo Díaz. Y él sacó del portafolio y dijo, habló de las adaptaciones y trajo los casos de Pity Martínez, de la Cruz. Entonces, si yo leo entre líneas, lo que está diciendo es, Pablo Díaz va a jugar a Pablo Díaz en el central. Mirá, Borrea al principio no gustaba. Pity Martínez era cuestionado. A Sarachi lo bancó. A Milton. La verdad, Milton, se lo querían comer crudo de entrada. Sí. Esperato mismo. Después le fue muy bien y después le tocó bajar en su rendimiento y alguna lección. No lo quiero contradecir, Rur, pero yo tengo, mirá, acá más no tengo esa... No, no, pero tengo esa desadeclaración de Marcelo. Simplemente traslado, porque el cuerpo técnico no me gustó para nada la atención de Pablo Díaz, ante Venezuela. Si es positivo que haya jugado y haya jugado a 180 minutos de las eliminatorias de esta ficha. Pero yo dejo ahí, yo no digo que va a ser, le dijo ahí la duda. Quiero tirar un par de títulos. La buena noticia, algo que veníamos diciendo, que es alta médica para Nacho Fernández, va a jugar el día martes, es la buena noticia. Y me estás diciendo que Borré sigue en la famosa clínica Rossi, que se está haciendo estudios cardiológicos, para saber si tienes escuelas o no. Así que veremos. Yo creo que habrá resultados de aquí a que termine el programa. Esperemos si podemos contarlo. Si está bien, Rafa. ¡Ah, pará! Hay una interferencia, Rur, parece. Se ligó. Me hacía que apareció. No, no, perdón, perdón, porque estaba contestando a un amigo relacionado con vos. Ahora después les puedo hacer, pero no. Ah, bueno, dale. Si querés, somos tus amigos también, nos podés contar a nosotros. Y ahora les cuento. Largo, de Rur, aburrido. No, me parece... Hablando del más grande. Y ahora no dijo nada. El sesteo de hoy, bisopados negativos para todos. Esperamos lo de Rafa, pero la noticia es otra. 18.46. Anota, Cota. Usted habla italiano, Edu, dijo... Entiendo, entiendo alguna frasecita suelta. No agrandemos las cosas. Sí, yo quiero decir, 18.46, que... Ustedes saben que Montier cambió de representante, ¿no? Ah, no, no sabía. No sabía, mirá, Goche. ¿Qué pasó? Y cambió. Cambió de representante. A ver, dejame que te interprete. El representante no le trajo la oferta que él quería y lo mandó, le agradeció por todo y se buscó otro. Más o menos. Más o menos. Palabra más, palabra menos. Ahora tiene un nuevo representante. Y eso, ¿qué quiere decir? Le dijo al nuevo, que no sé quién será. Mirá, yo... Pablo Zavar. ¿Quién es? Pablo Zavar. Mirá, Pablo. En el nuevo campo. Yo firmo con vos para que sea mi representante, pero tenés que traer la oferta que yo quiero. Como vete. O te ubiqué ya en enero, te ubiqué en enero en Europa. Ah, o puede ser que Pablo le haya dicho, mirá, Gonzalo, yo te traigo tu oferta, ya lo tengo todo. Y si alguien lo llamó ya representante nuevo, de un club italiano, y le dijo, yo pongo la plata, ¿cuánto querés? Verá, para que se ligó. ¿Qué costa? Italia. Sí, sí, se dijo, si parla italiano. Sí, si parla, parla. Eso supimos y entendimos que era por ahí. Italia. Sí, lo dije hace un ratito, sí. Italia. ¿Para cuándo? El equipo, decía el equipo. Yo quiero decir que en ese equipo hay tres argentinos, este puede ser el cuarto. Oh, esperá, esperá, esperá. ¿En Fiorentina? No, Fiorentina está Pezella. En el equipo hay tres. Toma tiene cuarta, no. Y en tiempo, déjame decir, en pos de pandemia. En el de Inese hay cuatro, no, hay cuatro. No, en el de Inese está Puceto. Por ese hay cuatro. De Puey. Pereira, nos pasamos, nos pasamos. Atalanta, Palomino, Papu Gómez, y nadie más. Y tu Romero, Romero. Romero ahí tiene tres. En tiempos de pandemia me dijeron, ponemos la plata, y con esta plata queremos que lo llevamos, en enero. Incluso no tiene pasaporte comunitario, va igual. Polonia tiene tres. En paz, Nico Domingo, Rodrigo Palacio. 28, 48. Yo quiero decir a esta hora en Clos Continental. Hagan silencio que le voy a decir. Que es muy posible que en enero, Montiel, se vaya al Bologna. Al Bologna. Mira vos. ¿Cómo está el Bologna? ¿Es un equipo poderoso o de los que juegan para no perder la categoría? 14 puntos, 14 puntos, 14 es su ubicación, décimo cuarto, 6 puntos, a uno del descenso, son las primeras fechas, ha ganado dos, no ha empatado, ha perdido cinco. El director deportivo se llama Walter Sabatini, y yo creo que Walter Sabatini ya ha ganado para pedirlo. No, ese no. Lo va, lo va, lo va, claro. Claro. Esa es la noticia, muchachos. Bueno, anótalo, anótalo. Anótalo. 18, 48, de un, ¿qué día es hoy? 18 de noviembre. 18 de noviembre, Seba Rur dice que Cagliari... Bolonia. Bolonia, perdón. ¿Por qué dije Cagliari? Ah, porque se me vino Nande, estaba pensando, porque hay juegos que dan las decisiones que están para unas cosas más importantes, ¿no? Es el 4 de la selección, pero bueno, está bien, son cuestiones de mercado. Bueno, dice Rur que sería el destino posible para Montiel. ¿Está bien? Bolonia. Es instalarse en Europa y ya empezar a hacer su camino, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánto le puede quedar a River por la venta de Montiel? La cláusula es 20 millones de euros, pero ahí me dice que pueden llegar a poner 12, 13 brutos, haga la cuenta. River tiene el 80 de Montiel, pero muy buen dinero. ¿Y si sale? Eh, gracias, Seba. Abrazo. 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 ¿ýsus? Abrazo.